Cuando estamos escribiendo test, es muy normal que en algún punto necesitemos compartir código entre los test unitarios y los test de instrumentación o los test de UI. ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar aquí? Pues que si escribimos el código en los test unitarios, como lo tengo yo aquí en este ejemplo, no lo vamos a poder utilizar dentro del bloque de fuentes de los test de instrumentación. La solución que se nos podría ocurrir es pasarlo al main, pero claro, no vamos a tener código de test dentro de nuestro código de main. Una solución que se utilizaba anteriormente era añadir una nueva carpeta de source de fuentes y decirle que tanto los unit test como los test de instrumentación utilizaran ese source como una nueva carpeta de fuentes de tal forma que lo compartieran. Pero desde versiones recientes del plugin de Android para Gradle, esto ya no está permitido porque generaba ciertos conflictos y ciertos problemas en compilación y por tanto tenemos que buscar una nueva alternativa. ¿Y cuál es esta? Pues ni más ni menos que crearnos un módulo compartido. Vamos a colarnos un poco dentro del proyecto y de las clases de Architect Coders y vamos a ponernos en el punto en el que tenemos ya test unitarios y queremos empezar a crear test de instrumentación y por tanto vamos a necesitar compartir esas fuentes de código entre las dos carpetas. Recordarte también que si quieres unirte a la próxima edición de Architect Coders, tenemos las reservas abiertas. Vete al primer comentario o a la descripción y allí podrás preguntarnos todas las dudas que tengas e informarte a fondo sobre si Architect Coders es para ti. Si tu objetivo es crear software de calidad, escalable, mantenible y testeable, entonces quiero verte dentro. Vale, pues volviendo al código que veíamos anteriormente, queremos mover estos fakes y estos helpers que estamos utilizando en los test unitarios para que podamos utilizarlos también en los test de instrumentación. Para ello nos vamos a venir aquí, creamos un nuevo módulo y le decimos que es una librería de Android. Le vamos a poner un nombre de paquete parecido a lo que teníamos para el resto con un punto webexperto.architectcoders y muy importante que el nombre del paquete sea distinto al de la application porque si no, se nos van a producir conflictos con los recursos y es posible que los test de instrumentación no encuentren algunos de los recursos. Así que podemos llamar al módulo, por ejemplo, appTestShared y le vamos a poner eso como nombre de paquete también, appTestShared. Y simplemente le vamos a dar a finalizar, pero antes le vamos a quitar que genere el script de Gradle utilizando Coldin porque el resto está en Groovy por mantener la coherencia y el resto lo podemos mantener igual. Le damos a finalizar y esto nos va a generar aquí un nuevo módulo con una estructura de librería de proyecto Android. Por tanto va a tener su Android Manifest, también va a tener sus test, su Android Test. Yo toda parte esta de test la voy a borrar porque no voy a hacer test dentro de este módulo y así me puedo quitar todas las librerías relacionadas con Testing. Todas las relacionadas con UI también porque este módulo en particular solo va a compartir temas relacionados con Face, con algunas funciones que voy a ir reutilizando en los tests, así que toda esta parte de dependencias me sobra. También alguna cosa especificada aquí como el Test Instrumentation Runner y bueno, más o menos, con esto ya lo tendríamos. ¿Qué es lo primero que vamos a querer hacer intuitivamente? Básicamente pasarnos estos dos ficheros, que son los que quiero compartir, a este módulo. Le damos a Refactor y vale, aquí ya tenemos los fakes, me faltan los helpers, que los refactorizamos también. ¿Y qué nos está ocurriendo aquí? Bueno, lo primero y más importante es que el paquete no coincide porque antes estaba en otro sitio, así que lo vamos a cambiar para que tengan el paquete correcto. Pero lo segundo, si te fijas, es que nos faltan un montón de dependencias. ¿Y esto por qué es? Porque las dependencias que estamos usando aquí están implementadas en el Application. ¿Solo en el Application? Bueno, ya veremos. De momento estamos viendo que tenemos que importar el módulo de Application como dependencia en el módulo de AppTestShare. Así que nos vamos aquí y en las dependencias le damos a Implementation, Project y le decimos que nos incluya el módulo de Application. Si sincronizamos, veremos que aquí todavía nos siguen faltando algunas dependencias. Esto es porque este proyecto, el de ArchitectCodes, como explicamos arquitecturas, está montado utilizando una Clean Architecture. Y estas dependencias están en otro módulo que es el módulo de datos. Así que ese módulo, el data, también lo tenemos que importar como dependencia de AppTestShare. Así que copiamos esta línea y aquí ponemos data. Genial. Si ahora sincronizamos y volvemos a nuestro código, veremos que ahora sí ya todo nos compila. ¿Dónde va a estar ahora el otro problema? Del otro lado. Si nos venimos aquí y buscamos las funciones que teníamos en esos ficheros de utilidades, veremos que ahora ya no podemos acceder a ellos. Incluso si yo intento importarlos, no tienen visibilidad. ¿Por qué? Porque no los hemos añadido como dependencias a los tests, ni a los unitarios, ni a los de instrumentación. Así que para ello nos vamos al build.gradle y le decimos aquí donde tenemos los testimplementation. Le decimos que aparte del testshare, que este es otro módulo de compartición de test, pero no para módulos Android, sino para módulos puramente coldin, tendremos que añadir aquí también AppTestShare. Y aparte de este, añadimos otro en el AndroidTestImplementation para lo mismo. Estamos diciendo que cuando se compile para estas variantes, para el test y para el AndroidTest, que incluya este módulo como dependencia. Cuando estemos compilando el código principal, este código de los módulos no se incluirá y por tanto en el código de producción no lo tendremos. Ahora ya si nos volvemos aquí, vemos que las dependencias han cambiado y por tanto no podemos utilizar las que teníamos, pero le añadimos las nuevas dependencias. Eso sí, tenemos que sincronizar para que nos incluya el módulo como dependencia. Ahora ya si me deja importarlo y este también me deja importarlo y este también. Y si nos vamos nuevamente al MainViewModelTest, veremos que todo compila. De hecho, podemos ejecutar los tests para asegurarnos de que siguen funcionando a pesar de que hayamos movido esos fakes y esos helpers de sitio. De hecho, fíjate que en algunos de los tests todavía no estaba correctamente cambiada la dependencia. Así que vamos a terminar de hacer los cambios. Aquí también. Y en principio ya sí estarían todos. Ejecutamos los tests y ya sí, ahora pasan todos los tests correctamente con el código compartido entre los tests unitarios y los de instrumentación. De hecho, si fuéramos aquí a SampleInstrumentedTest, que este es un ejemplo de instrumentación que crea desde cero, todavía no hemos empezado aquí a creer ninguno, pero podemos comprobar si puedo utilizar algunas de las funciones extra. Por ejemplo, esta de buildDatabaseMovies, que va a crear un listado de películas que va a simular la base de datos en los tests. Yo podría aquí crearme una base de datos con cinco películas que tengan estos identificadores y guardármelo en una variable, DatabaseMovies. Así como ves, desde aquí también tengo visibilidad al código que acabo de implementar en AppTestShirt. Y esto es todo. Como ves, es muy cómodo, pero sí que es verdad que me ha llevado un tiempo investigarlo y pasar de la forma antigua a la nueva. He tenido algunos errores intermedios, como el que te comentaba, de que el paquete de la librería tiene que ser distinto del de la application, porque si no se producen errores durante los tests de instrumentación. Y todo este tiempo que yo lo he dedicado a investigarlo, quería simplificártelo con este vídeo. Así que si te ha gustado, hazle like, suscríbete para más vídeos como este, échale un vistazo a la próxima edición de Architect Coders y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!